Gracias a su mejor posición en la tabla, el equipo de Toluca avanzó a semifinales del torneo clausura 2018 de la Liga MX, tras empatar 2-2, global 4-4, con Morelia, que nunca bajó los brazos en el partido de vuelta de cuartos de final. El colombiano Cristian Borja abrió el marcador al minuto 3 y el argentino Rubén Zambuesa marcó el segundo al 86. El argentino Emanuel Lushborg al 92 y Miguel Sanzores al 93 descontaron por los michoacanos. La escuadra escarlata se verá las caras en la siguiente ronda con Xolos de Tijuana, que viene de eliminar de manera sorpresiva al cuadro de Monterrey. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.